Y hola dulcecitos, ¿cómo están? Espero que lo estén pasando, súper genial, yo soy Dia y bienvenidos a un nuevo video. Dulcecitos, como ya vieron en la intro, hoy iré a Chipinque por tercera vez. Pero este día va a ser diferente porque vamos a ir a unos resbaladeros muy padres, a unos juegos y a un mirador. Pero bueno, sin más que decir, vamos en camino. Llegando a Chipinque. Sincronización Andrea Aos Miren señoritas, cómo está la contaminación ¡No manches! Miren toda la contaminación que hay Suban niñas Llegamos a la casa del general Almazán Pero es tu casa, Pelona Es mi casa Y ahí sale un tubo en el otro video por si lo quieren ver Pelona youtuber Primera parada para comer ¡Hola Pati! Mirá la lista en la cara Está muy lista Mira, oye Ya vaya, ya está el profe Ya vaya, adelantando ¡Qué bonito! Vamos a unos resbaladeros ¡Vamos, suban! ¡Vamos! ¡Hay que resbalarnos! ¡Ayuda, está ahí encima! ¡Fuera! ¡Vamos! Miren Mira, ahora vamos a ir al revés Este va a ir aquí al lado A ver A ver A ver ¡Vamos, abogados! ¿Así? ¡Sí! Me voy a morir Yo me volteé El de falta perona Vamos, 1, 2, 3 Llegamos a unos juegos Yo no quiero ir sola Calento No manches Se me ve mucho mi Tienes el doble del rinquisito Ay, yo tengo 12, profe Brinca, brinca Se va a caer Vamos a subir por aquí Vamos Si me caigo es porque Tengo solamente una mano para agarrarme Listo, llegamos al puente Cuidado Voy, mira en el puente Ay, no, por aquí Si, ese del doble está bien Pero mejor me bajo por acá Vamos por acá A ver, sube los pies 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 Tu, tu, tu O lo paso más juntos Lili Una, dos, tres Una, dos, tres Ay, qué si Vamos al pasamanos A ver, pásalo Está bien rezanoso Vamos Bien Bueno, ahorita Trampos es el primero Ah, tu pierna Todo de poco ¡Viva! Vamos al mirador Estamos en el mirador Vamos al mirador Yo también ¡Manchis! En persona se ve mucho mejor ¡Oh, my God! ¿Volten para la foto, por favor? ¡Oh, Renata! ¿Viste el cerro de la silla? Aquí es el mirador, mande ¿Volten para la foto? El mirador Se ve mucho mejor en persona ¿Verdad la contaminación? ¡Wow, mira! A ver ¡Qué rico aire! ¡No, se ve bien bonito! Toda la contaminación ahí Toda la contaminación ahí Toda la contaminación, no hay gas ¿Sabes qué? Varía O sea, no todos los días es contaminación ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por allá? Y bueno, besitos Creo que hasta aquí se va a acabar este video No olviden darle like Suscribirse Y tocar la campanita Para que no se pierdan ninguno de mis videos Y bueno, los veo en el próximo video ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!